Al caso de Venezuela, Estados Unidos tiene que ayudar o contribuir conjuntamente con los gobiernos democráticos de perfectamente bien. No lo vamos a decir en el malo. Abrí la alcaldía para la Asamblea no solamente para rechazar lo que es la constitución falsa en Cuba, que se está votando un plebiscito fraudulente de hoy, pero también con lo que sucedió ayer en Venezuela. Esta Asamblea reúne las comunidades de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Un régimen que prefiere matar a personas que están trayendo suministros de comida y de medicinas para sus propios ciudadanos, para los ciudadanos de ese país que tienen hambre y que están enfermos precisamente por las políticas de ese gobierno, apoyados por el gobierno de Cuba y por otros de Rusia, de China, de Irán y por movimientos como Hezbollah, movimientos terroristas. Porque aquí estamos uniendo las tres comunidades cubanas, venezolanas, nicaragüenses con el dolor que estas tres comunidades, estos tres países han estado sufriendo y responsabilidad que viene de adentro de Cuba. Por eso aquí hemos dicho que estamos enfrentando a una serpiente, una serpiente que la cabeza es Cuba, la cola es Nicaragua y el cuerpo con los petrodollars, con los narcodollars, es Venezuela. ¡F followed! ¡Foi tag today! ¡Foi tag-cay! ¡Foi tag today! ¡Foi tag! ¡Foi tag today! ¡Gracias!